¡Oh! Se va a ir expulsado. Se va a ir expulsado. De tarjeta. Mire, Carlos, aquí vamos a ver la repetición de la jugada. El cabezazo lo gana bien, Justin. Aquí viene Debron. Debron, sí. Vamos a ver la jugada de Debron, porque se amerita la María. Aquí va Debron, sí. Le da un pequeño someme, pero aquel se lo devuelve. Y aquel otro también se tira ahí. Y cosas... ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, ¡hay expulsión! ¡Se va a expulsar!